Uno de los momentos más impactantes del final de la quinta temporada de Vikings fue el hallazgo de una cruz cristiana en las profundidades de una cueva de Islandia por parte de Floki. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Tiene alguna explicación histórica? En este vídeo voy a tratar de explicar qué significa la presencia de esa cruz en la Tierra de los Dioses. La Tierra de los Dioses contra la comunidad establecida en la isla matando a toda la familia de Eivin. Tras estos devastadores sucesos, Floki andó sin rumbo ni esperanza por Islandia hasta que vio la entrada de una cueva. Al verla, Floki aseguró que se trataba de la boca de Hel. Es importante saber que Hel era, en la mitología nórdica, la encargada del inframundo, llamado Helvheim. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o vejez, y una vez que se entraba en él, ni siquiera los dioses podían salir. A causa del interminable, inagotable e intransitable río Geol, que lo rodeaba. Es curioso que Floki crea que los dioses están allí. Es como si pensara que, de algún modo, los dioses han muerto. Una vez entra en la boca de Hel, el constructor de barcos se adentra más y más en las profundidades de ese lugar, convencido de que por fin hallará respuestas, de que encontrará a los dioses, los cuales, recordemos, no han aparecido ante él desde que regresó a Asgard en compañía de otros humanos. Sin embargo, lo que descubre Floki, como todos bien sabéis, no es lo que buscaba, sino más bien lo contrario. Clavada en una roca de la cueva se encuentra una imponente cruz cristiana. Evidentemente, Floki conocía ese símbolo, puesto que había tenido contacto con los cristianos en Inglaterra y Francia, pero no se esperaba encontrarlo allí. De hecho, Floki detestaba a los cristianos. Tras una primera reacción de incredulidad resuelta en forma de carcajadas, Floki se derrumba y empieza a gritar desesperado. La desesperación de Floki, pensad que es obvia. En un momento en el que él mismo reconoce haber perdido casi toda la fe en los dioses, después de ver cómo su proyecto de comunidad de hombres viviendo en tierra sagrada fracasa de forma estrepitosa, lo último que le faltaba era encontrarse con una cruz cristiana en la tierra de los dioses. Seguramente cree que o bien los dioses han muerto y ahora es el dios cristiano el que reina en la otra vida, o peor aún, que los cristianos y también Adelstan siempre tuvieron razón y todo aquello en lo que él creía eran burdas mentiras. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Por qué hay una cruz en las profundidades de una cueva perdida en Islandia? Esto, queridos paganos, es lo que vamos a resolver en este vídeo. La historia oficial dice que Islandia fue una isla deshabitada hasta la llegada del vikingo noruego Ingolfur Arnarson en el año 874, quien fundó el primer asentamiento. Durante los años siguientes, Ingolfur fue seguido por muchos otros colonos emigrantes, en gran medida nórdicos y sus esclavos irlandeses. En el año 930 se había ocupado la mayor parte del terreno cultivable, sin embargo, este hecho no significa que Ingolfur fuera el primero en llegar a la isla. Una de las teorías sobre el poblamiento de la Islandia actual afirma que los primeros habitantes de la isla llegaron en el siglo VIII d.C. y que eran miembros de una misión de monjes ermitaños, también conocidos como papar, provenientes de Irlanda o Escocia, aunque no existen descubrimientos arqueológicos que apoyen esta hipótesis. Esta teoría tiene mucho sentido igualmente, ya que estos papar, al igual que los vikingos, eran grandes navegantes que viajaron de misión a las islas escocesas de las Orcadas, Shetland y también las Ébridas, además de las islas Féroe. De hecho, los mismos islandeses citan a los papar en el Islendingabok, el libro de los islandeses, escrito entre el año 1122 y 1133, y el cual es la fuente más antigua que se conoce hasta ahora. Estos personajes también aparecen en el Landnamabok, el libro islandés de los asientamientos, donde se explica que los nórdicos encontraron sacerdotes irlandeses en Islandia cuando llegaron, así como campanas y báculos que concuerda con las manifestaciones del historiador islandés Ari Freud. También aclara que más tarde los monjes se marcharon porque no querían convivir con los paganos. También apunta que dejaron libros irlandeses, campanas y báculos, por lo que pudo llegarse a la conclusión de que eran irlandeses. ¿Y por qué plantaron esa cruz allí? ¿Por qué Floki no se encontró con ellos? ¿Dónde habían ido? Bien, son preguntas difíciles de responder hoy en día, pero lo más seguro es que los monjes irlandeses también vieran en esa cueva elementos espirituales y decidieran ante todo marcar territorio para su dios. En cuanto a por qué no estaban allí, es muy probable que fuera porque los monjes decidieron marcharse de la isla al encontrarla deshabitada. Veréis, la única misión de los papas en esta vida era cristianizar territorios que aún no conocieran la fe de Dios. Por este motivo no tendría ningún sentido para ellos quedarse en un lugar frío y aislado en el que no tenían a nadie a quien convertir. Seguramente, este fue el motivo por el que decidieron marcharse sin montar ningún asentamiento. Si volvemos al episodio, recordad que los gritos de desesperación de Floki parecieron provocar desprendimientos, con lo que el techo de la cueva se cayó encima del carismático constructor de barcos. Pero si nos fijamos, no es un simple desprendimiento, sino que la montaña en la que ha entrado Floki es un volcán que en ese momento entra en erupción. ¿Casualidad? Solo los dioses pueden explicarlo. Ahora solo queda por ver si nuestro excéntrico amigo sigue vivo. Recordad también que Ugde y Torbi irán de camino a Islandia para encontrarse con Floki. Pero no os vayáis aún, porque a todo esto os estaréis preguntando, ¿el personaje de Floki es real? ¿No fue él el primero en llegar a Islandia? Sí y no. Veréis, el personaje de Floki está basado en el dios bromista Loki, pero también en el personaje histórico de Rafna Floki Vilgertharsson, quien vivió en el siglo IX y alcanzó cierta notoriedad por haber sido el primer escandinavo que alcanzó Islandia premeditadamente. Floki era hijo de Vilger Karadater y por tanto nieto de Horda Kare Aslakson, caudillo del reino noruego de Hordaland, pero se le consideraba un viking Mikil, es decir, un inadaptado, tal cual refleja la serie, viviendo apartado de la sociedad y manteniéndose radicalmente fiel a la fe tradicional. Buscando un lugar donde establecerse por su cuenta, oyó hablar de nuevas tierras hacia Occidente, así que se embarcó junto a su mujer y sus hijas, zarpando de Rogaland. Tras una escala a las islas Shetland, donde una de las niñas se ahogó por accidente, llegó a las islas Feroe. Allí casó a su otra hija y se hizo con tres cuervos que debían ayudarle a encontrar esa tierra prometida en Occidente. Por este hecho del cuervo, Floki se ganó el apodo de Rafna, que significa cuervo. No está claro en qué año fue, pero por fin divisó tierra una bahía que llamó Flaxafloy y que está frente a la actual capital, Reykjaví. Como su llegada coincidió con un verano espléndido, cuando llegó el durísimo rigor invernal, estaban bien preparados para afrontarlo. No obstante, la primavera tardó en presentarse y entre tanto aprovecharon para explorar el territorio. Cuenta el Landnamabok que en ese lapso de tiempo, Floki ascendió a la cumbre de la montaña más alta que encontró, que los expertos creen que pudo ser el Nonfel, una colina de 473 metros situada en los fiordos del oeste. Y desde allí contempló todo el contorno, incluyendo el gran fiordo Isafjorsur, que por entonces aún conservaba su morfología glaciar y estaba lleno de hielo en movimiento. Al parecer, la visión de ese glaciar fue lo que incitó a Floki a rebautizar la isla con el nombre de Island, o sea, Islandia, Tierra del Hielo. Floki terminó sus días en Islandia de Gothi, una especie de sacerdote con atribuciones políticas. Muy parecido a lo que hemos visto en la serie, ¿no creéis? Sobre si Floki está vivo o no en la serie, sinceramente creo que sí. No creo que hayan creado toda esta historia para dejarlo morir en una cueva. Además, es uno de los pocos personajes que mantiene el vínculo entre la mitología nórdica y la serie, y es algo que creo que hay que conservar. No olvidéis darle un like al vídeo y comentar qué os ha parecido esta teoría y qué creéis que pasará con Floki. Os dejo el análisis del tráiler de la sexta temporada y para no perderos más vídeos sobre Vikings os recomiendo también que os suscribáis. Se despide el Jedi Gris.